No tengo bandera ni nación No hablo tu idioma, soy un animal Voy y muero en cualquier lugar No tengo sexo con quien quiero Si se da Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito regal, no necesito moral Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito regal, no necesito moral Con el corazón abierto voy Corro el riesgo si me quieren lastimar Pero en la hora leo tu intención Tengo instinto y sé cuando debo ladrar Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación